¡Ay! Ay, ya llegué enero y estrenando el año Ya llegué enero y estrenando el año Nos los alegres de esperanza sueña Mi compadre, mi sentimiento con las cabañuelas Y mi mujer, mi corazón como parte a la tierra Ay, ya ya tierra mojada Hombre, que venga a mi adorada Ay, porque si ella no viene, me declaro en huelga Tanto que la quiero que hasta un día jure no volver a mirar Pero es tanto el amor que no aguanté el dolor Y tuve que llorar, hombre, y la voy a esperar Y la voy a esperar Y estas son las cabañuelas de un hombre enamorado Ay, que sueñas Que se le olviden sus penas Que anhelan Que se por fin te sueño Ay, que sueñas Que se le olviden sus penas Que anhelan Que se por fin te sueño Ay, cabañuelas de amor Adiós, dolor Y que llueva Cabañuelas de amor Adiós, dolor Y que llueva Ay, que llueva Que llueva, que llueva, mi hija de la cueva Que llueva, que llueva, que llueva, mi hija de la cueva Poeta, que la tierra de Córdoba va a ir aquí Son los grandes recuerdos de México ¡Ahí San Juan! De un Alfredo Rosales Allá es Cicé De Willas y Mata Nuestro presidente ¡Arriba! ¡Oye Yolima, que marquilla! ¡Este es una plaza hermosa! ¡Donde se conjugue el vallenato! ¡Sobre el corazón de la gente! ¡Este la salvaguarda! ¡Ey! ¡Ey! Pero una tarde ya rebordo y quiero Pero una tarde ya rebordo y quiero Sabias palabras que a cualquier eriza Dame llorar Aunque me hubiera gustado escuchar Subió vos Mira tus ojos me lo palpadean ¿Por qué? Las caballuelas pintan ¡Hombre! ¡Muchas gracias, cuñada! Con esta confidencia me deja cenarla ¡Ay! Tanto que la vieron los hombres que adoran A ver en el verano Se destruye un silencio Y se escucha un eco de felicidad ¡Hombre! ¡Dice que volverá! ¡Ay! ¡Dice que volverá! Por bellinos de quimera Capulso y el vilar Quisiera Que se nos viva en sus penas Que aprena Que se propincie su año Quisiera Que tus ojos no volvieran Tus ojos Que ruévense como el mar Y por eso Cabañuelas de amor ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cabañuelas de amor! ¡Hombre! Cabañuelas de amor Cabañuelas de amor ¡Ay! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! Que llueva, que llueva 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 Muchas gracias, de veras Sarjona, te lo mereces A ver, a ver, a ver